A todos y todas los que han llegado, nos encontramos aquí como ya es de público conocimiento este sorteo, los Smart TV, la premiación hacia los contribuyentes que están al día aquí lo vemos al Intendente Gabriel Álamo, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Aluminé Amanda Cateleo, la escribana, muchísimas gracias por estar Pamela Arias también, Directora de Ingresos Públicos, le vamos a dar la palabra para explicar cómo va a ser la modalidad del sorteo y después le vamos a dar la palabra al Intendente estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, Aluminé Televisión, Municipalidad de Aluminé para que bueno, también los contribuyentes que no pudieron venir puedan seguir la transmisión Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos Bueno, la información para la confección de los padrones se sacó desde el sistema con el que nosotros trabajamos diariamente y se perdió la información directamente a la Secretaría de Hacienda de Neuquén que es quienes son los que confeccionan las planillas Bueno, eso, resultaron una cantidad de 1.277 retributivos y 489 patentes Bueno, buenas tardes a todas y a todos, gracias por acercarse y bueno, a quienes nos siguen a través de Aluminé Televisión Quiero agradecerle a los vecinos, a los contribuyentes que mes a mes pagan sus tasas por los servicios que presta la Municipalidad y en particular quiero agradecerles a aquellos que están al día, ¿no? Así que bueno, aprovechando que tenemos el inicio del Mundial nos parecía importante tener este gesto que es una manera también de una oportunidad para quien sea favorecido por la suerte por el azar de ganarse un Smart TV Desearles suerte a todos y a todas quienes están al día decirles también que la Municipalidad con mucho esfuerzo presta los servicios y es muy importante el acompañamiento, por supuesto, de las y los contribuyentes Bueno, Pamela ya lo explicó Nosotros estamos conectados directamente con un sistema en Neuquén, en la Subsecretaría de Ingresos Públicos y es desde ahí donde nos llega la información de quienes están al día cada uno de los contribuyentes al día tiene un número de orden que es el que vamos a ver ahora de esos 1.277, vamos a ver quienes tienen la suerte y como no tenemos 4 bolilleros vamos a ir sorteando según el orden del número entonces primero vamos a sortear la unidad de 1000 como hay 1277 contribuyentes en la unidad de 1000 solamente hay dos opciones o está el 0 o está el 1 en caso de que salga el 0 después en cada columna vamos a incorporar 10 números del 0 al 9 ahora si llega a ocurrir que en la unidad de 1000 sale el 1 el número va a ser 1000 y algo como hay 1200 si el primero es el 1 después el segundo número o puede ser el 0 el 1 o el 2 no más porque no hay 1300 o 1500 contribuyentes al día hay 1200 por eso eso fue lo que acordamos con la escribana lo que ella va a fiscalizar Pamela va a ser la encargada de manejar las bolillas así que vamos a comenzar ya primero con las tazas, ¿no? los 3 televisores con las tazas bueno, vamos a empezar con las tazas voy a ir practicando para cuando vuelva a ser profesor esta es unidad, decena, centena, unidad de 1000 este es el primero que vamos a sortear el primer número, la unidad de 1000 y acá puede estar como es 1000 puede salir el 1 o el 0 o sea que van a haber nada más que dos bolillas y ahí seguimos bueno, Pame, arranquemos bueno, como salió el 0 acá puede ocurrir ya que salga el 0 del 0 al 9, ¿no? así que ahora tenemos que incorporar las 10 bolillas se entienden aquí, ¿no? ¿estoy bueno de hacer? sale una y sale una no, 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 no hay posibilidad de que es así, ¿no? no, no bueno, el 5 o sea que el contribuyente favorecido tiene orden 500 puede ser del 501 al 599 ahora otra vez deben ir todas las bolillas, ¿no? una cosa que me parece importante aclarar que los funcionarios aunque estemos al día supongo que estamos al día no entramos en el sorteo es decir que si ahora sale Gabriel Álamo y hay que sortearlo de vuelta ¿concijales tampoco, no? no creo que estén al día 520 puede ser del 500 ¿eh? 500 puede ser 520 a 529 che, ahí cuando nosotros sepamos rápidamente ¿sabés quién es? ¿lo tenés cargado ahí? bueno no, 500 ¿cuál es el número de orden acá? 4 524 González Viania Marina Victoriana un aplauso bueno, mañana a la mañana le vamos a hacer llegar el Smart TV para que se pueda conectar para el mundial tenemos un resaltador una lapicera algo para ahora o sea que bueno vamos a repetir otra vez para el primer sorteo solamente dos bolillas el cero y el uno no te conviene enseñar la palabra no te conviene enseñarla por aquí no te conviene la palabra Gracias. Gracias. Dos. Bueno, ya sabemos que es orden doscientos y algo. Tres. Doscientos treinta y cinco. Chialbo, Luciana, Raquel. Bueno, un aplauso para... Gracias. Gracias. Bueno, este es el último sorteo para las tazas. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos con las patentes. ¿Cuatrocientos ochenta y nueve al día? ¿Cuatrocientos ochenta y nueve al día? ¿Cuatrocientos ochenta y nueve al día? Bueno, acá en todos los casos vamos a tener las diez bolillas. ¿Vamos a empezar con el mismo orden? ¿Sí? Si ya lo hicimos así. Ah, claro. Sí. Sí. Del cero al patro. A ver, para mí. Cero. Ahí hay una ahí. Gracias. Este sorteo es para contribuyentes de patentes que estén al día. Gracias. El señor López Alfonso Rafael. Bueno, muchas gracias. Gracias a Luminé Televisión por la transmisión. Mañana ya vamos a estar haciendo llegar los premios.